Un desafío que enfrentan actualmente los pequeños productores de nuestro país es la de proporcionar a la población productos sanos y de calidad. Con el objetivo de preparar profesionales que puedan ofrecer alternativas de agricultura sostenible a nuestros productores, la Universidad Nacional Agraria capacita a sus estudiantes en la elaboración de abono orgánico. Nuestro objetivo en este módulo es aprender sanidad, cómo contrarrestar las plagas que afectan a los diferentes cultivos, cómo poder ayudar a nuestros agricultores en señales técnicas de sanidad para que haya un mejor rendimiento en la producción agrícola. Realmente tenemos muchos objetivos, uno de ellos es preparar al profesional del agro en aspectos fitosanitarios porque ellos tienen la responsabilidad de brindar, de asegurar una alimentación sana, rentable para la sociedad. Entonces son los futuros profesionales que tenemos que preparar, es un reto para ellos presentarse, presentar y dar alternativas de desarrollo sobre todo desde el enfoque de la protección agrícola y forestal. La elaboración de lombriz humus es fácil, se requiere una caja de cemento o madera, lombrices, estiércol de vaca o desperdicios de comida. Este abono, además de ser un excelente fertilizante, mejora la estructura del suelo, haciéndolo más permeable al agua. No estamos dañando tanto el suelo, ya que por sí que está desgastado y al utilizar más fertilizantes químicos y eso no lo estamos dañando tanto, sino que más bien le estamos agregando material orgánico al suelo. Actualmente en nuestro país, muchos pequeños y medianos productores utilizan este tipo de abono con muy buenos resultados. Antes se tiraba cosas de químicos, ahora no lo hacemos, ahora lo hacemos solamente con cosas orgánicas, que eso nos ayuda bastante a mantener el medio ambiente, por lo menos no a destruirlo, sino que darle vida. Cultivar de forma orgánica, además de ser sano, trae muchos beneficios a los productores. Un precio realmente alternativo, tiene un mercado, ¿verdad?, porque el hecho de estar certificado es tener un mercado alternativo donde viene a mejorar el nivel de vida del productor y tiene un sobreprecio por el hecho de estar trabajando ecológico, estar trabajando orgánico. Es necesario que cada vez más productores y profesionales del sector agrícola utilicen y promuevan este tipo de tecnologías para preservar nuestro medio ambiente y lograr mejores rendimientos en los cultivos. ¡Gracias! ¡Gracias!